si bien te le habla labor y cual saludo está la transacción para este domingo para las cv es 920 a 926 acuérdense que cada estado en cada pueblo en cada país que me lo te hace que me lo precio cambian el valor de cupón no se olvide que este domingo simplemente vamos a recibir un es más o sé un es más o sé simplemente ok si voy muy rápido del en pausa el vídeo esto lo hice a última hora me disculpa en la tardanza pero hago lo que puedo con lo que tengo vamos a lo que vamos a son más o menos si ya no me tiene que seguir si comete un error me pueden corregir luego este vídeo transacción número uno para la cv es vamos a enfocarnos en los l'oreal cleanser creo que está en la última página si no me un momento gente ok disculpen ahora que no lo conseguí aquí vamos a comprar dos y te devuelven cinco límite una vez select l'oreal cleanser ok y ahí usted compra lo que usted quiera si quiere comprar esto quiere comprar las toallitas cuesta cinco dólares con cuarenta y nueve centavos vamos a coger dos vamos a coger dos colgates que están a dos dólares con 99 centavos la primera página aquí ok límite dos veces con la compra de uno te devuelven dos dólares límite 2 vamos a coger dos el monto total el monto total de 16 dólares con 96 centavos y empezamos con el cupón le voy a dar dos cupones de un dólar de la columna gata que están es más osc 913 en más osc 913 también vienen cupones en el más osc en español le voy a dar dos cupones de dos dólares de l'oreal skin care replon 89 replon 89 te va a bajar a 10 dólares con 90 y 60 o plus está o ibu y te devuelven cinco dos y dos te devuelven nueve dólares después de los y si vi esta transacción simplemente te salió a un dólar con 90 y sesentavos si usted tiene un cupón de alguno de estos productos del colgate el de l'oreal clean and clear o cleanser para la cara que la máquina roja te haya dado zúmbelo ahí mientras más cupones te da menos tiene que pagar nos movemos a la voz nos movemos a la 2 vamos a enfocarnos aquí vamos a romper molivea 99 centavos vamos a enfocarnos en las navajas creo que está en la parte de arriba compras 25 y te devuelven 5 en y si vi ok voy a coger dos progla y fusión que están a 9 dólares con 49 centavos más voy a coger una vino razor one count que es la solita a 6 dólares con 49 centavos el monto total el monto total de 26 dólares con 47 centavos y empezamos con el cuponeo le voy a dar un cupón de 25 centavos de palmolivez más osc 9 20 también hay cupones en el marzo en español le voy a dar dos cupones de tres dólares de las progla y pg 8 30 le voy a dar un cupón de tres dólares de la vino razer pg 8 30 le voy a dar un cupón que la máquina roja estaba dando con la compra de 24 dólares o más cuatro dólares off en razer blade catriche o shaving gel más le voy a dar otro cupón que la máquina roja estaba dando con la compra de 10 dólares o más cuatro dólares en navajas razer blade y shaving gel te va a bajar a nueve dólares con 22 centavos le bajaron nueve dólares y vida transacción número uno te va a bajar a simplemente 22 centavos posta o ibu y te devuelven cinco dólares en icb esta transacción no está nada mal si tiene los cupones correctos nos movemos a la tres transacción número tres vamos con un star book está a unos 50 te devuelven unos 50 y civil la máquina roja estaba dando un cupón de 50 centavos o en el star book vamos a coger los papeles de baño que están a dos por dos dólares y te devuelven un dólar en icb aquí están ok vamos a coger dos cepillos dentales colgate de batería eléctrico que están a seis dólares con 99 centavos por cada uno te van a devolver cuatro dólares en icb donde están los pases aquí estamos 6 99 ok porque cada uno te devuelven cuatro dólares en civil limites dos veces el monto total el monto total de 17 dólares con 48 centavos y empezamos con el cuponeo le voy a dar un cupón de 50 centavos de los star book que lo está dando la máquina roja le voy a dar dos cupones de dos dólares o de colgate batería smart source 9 20 le voy a dar un cupón con la compra de 10 dólares son más en pasta dental cepillo dental floss cuatro dólares o la máquina roja estaba dando ese cupón ok te va a bajar a nueve dólares le vas a dar los cinco dólares y si vida transacción número 2 te va a bajar a simplemente cuatro de plosta o ebook y te devuelven uno cincuenta un dólar cuatro y cuatro te devuelven diez dólares cincuenta en icb esta transacción te salió un money maker de seis dólares con 50 centavos que no está nada mal nos movemos a la cuatro transacción número dos cuatro vamos a enfocarnos en esta área compras 15 y te devuelven tres dólares en icb límite una vez aquí yo me voy a enfocar en los tais de este compra lo que usted quiera voy a comprar tres tais que son a cinco dólares con noventa y cuatro centavos cada uno ok el monto total el monto total 10 17 dólares con 98 centavos le voy a dar tres cupones de un dólar de el pg o en cbs.com slash cupón hay cupones del tais y también hay cupones de cupón de un dólar le voy a dar tres cupones o puedes usar el cupón del pg con la compra de tres tres dólares el cupón que usted tenga el común que usted va a usar te va a bajar a 14 dólares con 98 centavos te bajar los 10 dólares 50 de la transacción número 3 ya número 3 te va a bajar a cuatro dólares con 98 centavos plus está y te devuelven tres dólares en icb tres dólares y si bien los cuatro noventa y ocho el monto total de un dólar con 98 centavos por tres poder detalle que no está nada mal nos movemos a las cinco transacción número 5 vamos a enfocarnos en esta maquinita nueve dólares con 99 centavos y te devuelven nueve dólares con 99 centavos no hay cupón para esto limite una vez el monto total el monto de nueve dólares con 99 centavos le voy a dar los tres dólares y si bien la transacción número cuatro te va a bajar a seis dólares con 99 centavos plus está y te devuelven nueve dólares con 99 centavos en icb so esta transacción te sale un poquito de money maker de tres dólares los tres dólares que diste para sacar el artículo te lo ganan ustedes de web ok nos movemos a las seis y última usted para cuando usted diga no me tiene que seguir seis y última vamos a enfocarnos en las cremas nivia aquí compras 10 dólares y te devuelven tres dólares en icb limité una vez voy a comprar una crema nivia y voy a comprar un boro igual uno de cada uno el monto total el monto total de 10 dólares con 49 centavos vinieron cupones para esto pero yo sé que muchas personas esos cupones son regionales ok so el monto total me voy a ir sin cupón el monto total el monto total de 10 dólares con 49 centavos le voy a dar los 9 dólares no me interesa de la transacción número 5 vas a pagar simplemente 49 centavos plus está o ivo y te devuelven tres dólares ok si usa cupón para estos artículos acuérdese acomodar par de artículos extra para que no se vaya de cero cero dos con porque le pueden ajustar los y cv aunque con esos tres dólares yo que usted lo guardo para la semana que viene ok lo guardo para la semana que viene como vuelve el escalco no hay mucho y sé lo que pude o lo podemos rodar para la transacción número 7 y última eso está de su parte transacción 7 tengo un freebie vamos a coger un palmolai que está 99 centavos vamos a coger los pantenes los pantenes están a 2 por 8 donde están los pantenes yo los vi aquí está a 2 por 8 ok el monto total es un monto total de 8 dólares con 99 centavos le voy a dar un cupón que vino este domingo que pasó resplom 913 con la compra de 2 4 dólares esos dos fueron los pantenes voy a darle un cupón de 25 centavos de palmolivia que llega este domingo marzo 6 920 usted va a bajar a 4 dólares con 74 centavos le va a bajar los 3 dólares y cv de transacción número 6 y te vas a ir simplemente en un dólar con 74 centavos plosta o ibu y no te devuelven más nada y esto es todo para mí para esta semana para la cv que pasen bonito día y una bonita noche gracias a todos por la sintonía video tras video si comete un error me pueden corregir debajo de este video no hay problema ninguno y si voy muy rápido denle pausa ok esto es lo que hay gente nos vemos gracias linda noche ok ok Gracias.